¡Vamos! 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 Hola, soy Ángel Rodríguez, tengo 16 años, corro con un 106 GTI. Llego piloto y llevo a Javier Redondo. Desde pequeño, desde mi padre, que corría toda la vida en Cars, corrió en Rallys y mi hermano, que también corrió en Cars. Debuté hace 15 días en Cantavia, en Miengo, y, bueno, rompimos, se nos pasó un grupo de la caja y partimos un palier, cuando ya estábamos llegando casi a meta, y poco a poco, yendo más rápido. Tengo 16 años y, como no tengo carnet de conducir, solo puedo correr Rally Sprints, ya que no puedo andar con un coche de calle, y, bueno, para entrenar tengo que depender de alguien que vaya conduciendo el coche y yo atrás cantando las notas a mi copiloto. Vamos a ir alguna vez más a Cantavia, a lo más seguro, y el Rally Sprint del Morredero, que es dentro de 15 días, y luego Toreno y lo que haya por aquí de Rally Sprints. Darles gracias a todo el mundo que me está apoyando, en especial a mi padre, que sin él esto no sería imposible. Muy buenas tardes. Cinco años han pasado desde aquel primer paso de Ángel Rodríguez Requena, Chile, como piloto de Rallys por las cámaras de kilómetro 387. Hoy lo tenemos con nosotros para hablar de aquel pasado, del presente y, sobre todo, del futuro. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos, si te parece, hablando por lo que ha sido esta trayectoria a lo largo de estos cinco años, desde aquel debut en el Rally Sprint del Miengo, aún sin carné. Sí, la verdad que era un poco difícil el correr sin carné, porque no podíamos coger notas. Gracias a Javier Redondo, que de aquella compartió esa bonita andadura por Cantabria, y también el Rally Sprint del Morredero. Y poco a poco íbamos aprendiendo a coger notas y a conducir. Lo que me costaba, sobre todo, era que nunca había pasado por el tramo hasta que corría. No podía entrenar, porque al estar carretera abierta... Si te ibas a la derecha, ¿no? Y luego, la primera vez que pasaba, pues me costaba bastante. Pero bueno, era empezar y hacer todo lo mejor que pudiéramos para, en un futuro, ir aprendiendo algo. Bueno, pues comenzabas con aquel 106 y cuéntanos cómo ha sido la evolución de coches, de carreras, los campeonatos que has hecho. Pues hice, con el 106 hice tres o cuatro carreras. Luego compré un 206 El Desafío Nacional, el cual estuve con él un año y medio, por ahí. Pero también, claro, corría sin carnet en los Rally Sprint y de cero en el Rally Bierzo y en algún sitio más. Luego cogí el Ibiza Junior, que tuve, la verdad, que mala suerte con él, porque... Sí, no fue un coche. En vez de para adelante iba para atrás, lo poco que sabía, que sabía tanto como para, encima, perder todo lo que tal. Y nada, ahora con el Clio la verdad es que muy bien. Estamos empezando a coger algo de ritmo y aprender a vivir bien las carreras sin amarguras. Bueno, de momento, y aparte de que, aunque hayas salido ya a correr carreras fuera de nuestra comunidad, aquel Rally de Tineo... Quizás la mejor carrera que has hecho hasta ahora fue el Rally del Bierzo del año pasado, que fue un rally muy interesante, ¿no? Sí, pero bueno, en el tercer tramo se nos fastidió el alternador y nos dejó tirados con malas caras, pero bueno... Bueno, pero era un rally de nacional, a pesar de que corrías en el campeonato regional, y eso también supuso un pequeño empuje para decidirte en el Rally de Madrid, debutar ya en el nacional... Sí, nacional con el Dacia. ...has escrito a la beca Dacia. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Qué recuerdos tienes de tu primera participación en el mundo? Bueno, fue en noviembre, quiero agradecer a Alejandro Portela que, bueno, me enseñó... Con tu alco piloto. Mi actual copiloto me enseñó un mundo, y bueno, me lo está enseñando a día de hoy, al cual yo creo que siempre voy a aprender algo con él. Y nada, lo pasamos muy bien, es un coche que, joder, acostumbrar Clips no tiene nada que ver, pero bueno, si te gusta correr, te da igual correr con un Dacia que... Y estar ahí, sobre todo estar ahí. Y estar ahí, me da igual con qué correr, el caso es correr y aprender y pasarlo bien. En esa carrera se planteaba la posibilidad de que pudierais continuar este año participando también en la beca. Sí, la copa. Ese proyecto se truncó, ¿no? La copa Dacia se truncó. Sí, porque, por ejemplo, la beca son ocho coches y la copa son dos, los cuales iban a estar separados, al final los juntaron y... Ahí, ahí, no sé. Sí, bueno, que no fuisteis capaces de conseguirlo. No, y no conseguimos el presupuesto, al no incluirse el Rally del Bierzo en el Camerato de España, pues... ¿A qué empresa de qué vas a pedir para ir a correr a Alicante? Sí. Ya, encima, necesitabas un presupuesto bastante alto, aunque es un coche... Sí, que son presupuestos más modestos, pero también son importantes, ¿no? Sí, porque... Para un chaval como tú, de tu edad, que se tiene que hablar por sí mismo para estas cosas. Claro, y es muy difícil. Bueno, pues, descartado ya el Campeonato de España, nos centramos en el Campeonato de Castilla y León, acompañado, como bien dices, por Alejandro. Sí, estamos haciendo, bueno, corrimos la subida a Vega el otro día, que yo creo que lo hice lo mejor que pude. Sí, ya te vimos. Y ahora, este fin de semana pasado, corrimos el Rally Spin de Favero, el cual quedamos terceros, nos favorecen un poco las bajas de Alfredo, de Marcos, de Javi Ferrero, que no íbamos a estar con ellos, pero bueno. Bueno, pues eso son temas de carreras, eso ahí ya no podemos entrar. Si te parece, vamos a hablar en un momento de ese Rally Spin de Favero, pero quería comentar también que tu afición por las carreras va más allá, y esta temporada incluso estás ayudando al equipo RMC como mecánico de asistencia en toda la andadura, tanto por el nacional como el mundial. Precisamente este fin de semana te vas a Portugal, ¿no? Sí, me voy a Portugal, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es estar dentro de la estructura de RMC? Bien, es trabajar y hay mucha amistad, hay muy buen rollo entre todos, y nada, trabajar y trabajar y hacer lo mejor que se puede. ¿Y cómo es normalmente una prueba? ¿Cómo es toda la logística? ¿Cómo hacéis para desplazaros, por ejemplo, en una prueba sin ir más lejos el Rally de Curtis, que fue el Rally de Tierra, que teníais muchísimos coches, cómo es todo? Vamos alrededor de 20 personas, entre ellos, bueno, Gaspar, Roberto y, bueno, los mecánicos, un cocinero, y montar todo y hacer la asistencia a los vehículos, y luego recoger y para casa. Y sin más, me imagino que también para ti será importante, ¿no? Sí, porque ya... Estar trabajando de tú a tú con pilotos en los que te puedes ver tu reflejado, ¿no? Aprendes mucho, la verdad que parece una tontería, pero aprendes bastante. Bueno, pues sabemos que el equipo RMC ya se desplazó a Portugal el pasado fin de semana para realizar una serie de test privados con sus vehículos, y tú, pues estabas muy ocupado participando en el Rally Sprint de Favero, y no pudiste acompañarlos. Si te parece, vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue este Rally Sprint Villa de Favero, y ya comentamos tu actuación y el del resto de participantes. Vale, perfecto. La noche fue un componente importante en la cuarta edición del Rally Sprint Villa de Favero. Dos de las cuatro pasadas al tramo de 14 kilómetros que unen las localidades de Favero y Angiarinos se celebraban en la jornada del viernes, cuando el sol ya se había retirado. El Team Repauto y el Ayuntamiento de Favero quisieron dar así un aliciente más a los 27 equipos inscritos en la carrera, además de otros nueve inscritos en la categoría de regularidad Sport. El Rally Sprint Villa de Favero representó la tercera de las nueve pruebas que componen este año el Campeonato de Castilla y León de Rallys, y hubo que contabilizar seis abandonos. El más destacado y ya en el primer tramo fue el de Adrián Barrio y Borja Rodil, que sufrieron una salida de carretera dañando seriamente la mecánica del Fiat Punto. Mucho ánimo para ellos. Otro abandono fue el de Marco Rodríguez y Javier Soto por rotura de caja de cambios, tras disputar el primer tramo peleándose por el tercer puesto. Con toda la ilusión regresaban Paquito y El Negro, haciendo equipo, y alternando el volante en el Marbella con el que están disputando la Copa Starbucks gallega. En Favero, El Negro le ganó a Paquito. En Super Rally entraron los gallegos Roberto Piñeiro y Carlos Pereira con el Clio 16 válvulas, tras reparar del viernes para el sábado. El leonés Miguel Álvarez llevaba el Ford Fiesta Turbo a la decimoquinta posición de la general. Gabriel Morán y Jonathan López disputaban el Rally Sprint de Favero con el habitual Fiat Uno, pero podrían cambiar de montura para próximas citas. El joven Santos García Neira continúa acumulando experiencia carrera tras carrera y el puesto número 13 fue un muy buen resultado para el 106. Noel López regresaba a la competición y en asfalto. El piloto del vierzo alto, habitual en los tramos de tierra, sería duodécimo con Iñaki Press a su derecha. Cabín y Raquel Ruiz despedían el incombustible Golf de los tramos asfaltados. A partir de ahora, la tierra será el medio en el que competirá el Volkswagen. Serían undécimos de la general. Luis Areces y Sara Álvarez fue uno de los equipos asturianos que se decidieron a correr en Favero a pesar del Rally Sprint de la Espina celebrado en su comunidad. Alejandro Aira retornaba a la competición ya en la subida a Vega y en Favero se estrenaba a su derecha Sergio García. Serían novenos. Erick López se salvó del lastre de las averías que le vienen acompañando últimamente, finalizando en octava posición. Matías Díaz no podía faltar al Rally Sprint de su casa y firmaría un magnífico séptimo puesto tras varias temporadas inactivo. La clase 4 sería para José Becerra y Maite Arroyo exprimiendo al máximo la mecánica del Citroën C2. Un sexto puesto de la general dio buena prueba de ello. Los leoneses Adrián Arias y Miriam Martínez firmarían un magnífico quinto puesto de la general, prácticamente insuperable con el Citroën Saxo de este joven equipo. En el cuarto puesto se posicionaba Pablo Carballo con el Clio R3 en el que le copilotaba a nuestro amigo Javi Redondo en su vuelta a la competición. Una buena noticia para el automovilismo de la comarca. El tercer escalón del podio lo copaban a Ángel Rodríguez y Alejandro Portela, también exprimiendo al máximo el Clio Sport, quien le vencería en la categoría de producción. Segundos fueron en Favero Manuel Víaín y José Manuel Gutiérrez con el precioso León Supercopa con el que nos tienen habituados a firmar excelentes resultados. Manuel no podía fallar en casa y por supuesto que no lo hizo. Magníficos los lacianiegos Tito Núñez Villanueva y Sara Radio. Marcaron los cuatro escras de la prueba y aventejarían en más de 30 segundos al segundo clasificado. Tito sumó un éxito más en esta temporada 2015 tras el excelente resultado obtenido en la pasada subida a Vega de Espinareda. La próxima cita del Team Repauto, de los pilotos bercianos y de toda la afición será el próximo 6 de junio con una nueva edición de la mítica subida a Riego de Ambrós. Una prueba ineludible en la comarca del Bierzo. Allí estaremos. Muy importante este resultado de Ángel Rodríguez Requena y Alejandro Portela en Favero. Ángel, ¿qué valoración hacemos de este tercer puesto? Yo creo que positiva. Yo creo que con mi coche más arriba ya era imposible estar. Igual si hubiésemos optado a tener alguna rueda en mejor estado, como bien dijo Alejandro, podríamos igual pellizcar algún segundo arriba. Pero bueno, más ya yo creo que no se puede hacer. Bueno, sabemos que por otro lado lo que fue la organización de este Rally Spring Villa de Favero, que habitualmente sigue haciendo el Team Repauto en esta quinta edición, de la que Ángel es parte importante, ya que su padre, Severino Rodríguez, y su madre, Maricarmen Requena, son el alma mater de esta escudería. ¿Te ha parecido acertado? ¿Cómo has visto tú el formato de hacerlo en dos días? ¿Crees que ha beneficiado? ¿Era una apuesta nueva? ¿Cómo lo has visto? No se supera, porque yo creo que hacerlo dos días es un poco... Por ejemplo, yo si voy a correr a Lugo y ya tengo que marchar el viernes con la gente que llevo la asistencia, el copiloto y demás, pues es un poco decir, por ejemplo, igual ya no podría por el tema del presupuesto, como le pasa a la gente de allí, igual que en mi caso. Yo creo que había que haber hecho todo sábado, pero bueno, son errores que se aprenden y para el año que viene intentar hacerlo mejor. Así y todo, también tenemos que decir que todos los participantes allí estaban encantados con la posibilidad de correr dos tramos por anoche, pero sí que es cierto que a lo mejor se deslució un poco. Claro, por ejemplo, toda la mañana estás parado, pero bueno, por ejemplo, para la gente de aquí cerca está bien. Para nosotros fue muy cómodo, también lo digo. Pero para gente de fuera que tiene que andar, o que vive cerca, que tiene que andar desplazándose igual a esta Villablina a dormir o algo así, ¿me entiendes? Pues es un poco rollo. Bueno, pues como bien dices, de los errores se van aprendiendo, que tampoco es un error, simplemente es una anécdota que para el año que viene seguramente se subsanará. Bueno, si te parece, Ángel, vamos a hacer un breve paso para la publicidad y regresamos aquí en kilómetro 387 con una interesante propuesta desde el karting Cabañarraras. Sobran las palabras. Oye, ¿alguna vez te has preguntado qué hay debajo del capo de este coche? No, nunca se ha estropeado. ¿Buscas una forma diferente de celebrar las ocasiones especiales con tus amigos? Despedidas de soltero, comidas, cenas de empresa, cumpleaños para niños, para adultos, reuniones familiares, descubre el karting Cabañarraras, carreras de cars, packs, aventura, paintball, menús para grupos, llámanos e infórmate de todas las posibilidades que te ofrecemos. Ven al karting Cabañarraras y te sorprenderemos. Oferauto. Consulta en nuestra página web los productos con mejores precios y una vez presupuestados, conoce nuestro servicio de financiación de hasta seis meses sin intereses. Oferauto. Más seguridad por menos dinero. Desde 1995 cualificando a trabajadores de más de 4.000 empresas, formando a más de 30.000 alumnos, 20 años certificando a nivel autonómico y estatal, orientando hacia el empleo. ¡Celébralo con nosotros! Sorteo de varios iPads y entradas de cine y conciertos. Ate, nuestro reto a tu empleo. Amore. Súbito. ¡No! Nuevo Fiat 500X. Más grande, más potente y siempre preparado para la acción. ¡Uh! El crossover de Fiat ha llegado. Auto Acevedo. Concesionario oficial Fiat para el Bierzo. En Dehesas, Reparautotino. Mecánica en general y especialistas en chapa y pintura. Venta de vehículos de ocasión nacionales y de importación totalmente garantizados y a precios contenidos. En Dehesas, Reparautotino. La mejor solución para cualquier problema de chapa y pintura. Hace pocos días que el karting Cabaña Rara se ampliaba la flota de karts con la adquisición de 25 nuevos SodiKart destinados a las carreras para grupos, entre las que se encuentran las tan recurridas despedidas de soltero. Para darles el estreno que se merecen, desde el karting Cabaña Rara se va a organizar una carrera de resistencia con estas unidades al más puro estilo de los grandes premios. La carrera de resistencia que queremos hacer es una carrera de dos horas, un mínimo de dos horas, y que se vayan alternando entre cuatro pilotos por kart, en un número de karts de diez, no más en la pista, y que se vayan alternando en los tiempos que le corresponda, de 15 en 15 minutos. Creo yo que sería suficiente, rodar 15 minutos con la presión que conlleva el momento, sería suficiente. Y luego se irán turnando 15 minutos, a alguno le tocará hacer el repostaje, ese tiene que andar más ligerito, tiene que hacer las cosas bien, llegar, procurar que en un momento no esté ocupado el boss donde tiene que repostar, y decir, bueno, pues en este no puedo porque hay uno que está repostando, sigo, y en la siguiente intenta repostar. Esto será un domingo por la mañana, entre las diez y las dos de la tarde, es como tenemos pensado hacerlo. Empezaremos, tendrá que hacer un entrenamiento previo, que tienen que, bueno, pues por lo menos conocer un poco el kart, como va, como no va, son karts diferentes, si la gente está acostumbrada a los Dino, se va a encontrar con los ODI, que son diferentes. No mejor y peor, son diferentes, simplemente. Entonces les vamos a que hagan una pequeña prueba, en ese momento no importa el kart que lleven, se arrancarán, si son 40 personas se pueden arrancar tandas de 20 coches para que hagan la prueba, y luego se pararán y ya quedarán los 10 coches destinados a la carrera. Ahora, ¿cómo va a ser esto? La inscripción, pues tienen que pasar por el karting a recoger, pues a inscribirse y recoger las normas, porque como en todo, tienen que haber unas pequeñas normas que hay que respetar a lo largo de la carrera, y bueno, donde les vamos a dar la información, y el precio y demás, que desde luego es asequible, lo estamos haciendo con cuatro pilotos para que sea un poco más asequible. Cualquiera de los que vayan a hacer un alquiler podrá participar en esto, que es, al final, es lo que queremos hacer, que todo el mundo, que no se sienta frustrado, porque yo no quería ser piloto y no pude ser piloto, bueno, pues va a ser piloto por un día, y yo creo que es lo bonito, ¿no?, y que le va a costar poco dinero, o sea, le va a costar poco el participar en eso, va a recibir un premio, o por lo menos va a llevar el recuerdo del karting, que será cualquier cosilla, pero sí, que participó en este evento. En el karting Cabañas Raras podéis recabar toda la información e inscribiros en esta carrera de resistencia. Recordad que las plazas son limitadas y que la inscripción se cerrará una vez que se completen esas 10 plazas disponibles. Podéis seguir el karting Cabañas Raras a través de Facebook, de su página web, y también llamando al 987 421 798. Pues sin lugar a dudas el karting Cabañas es una opción más que interesante para disfrutar de la velocidad durante un fin de semana o en cualquier otra ocasión. Ángel, vamos a dar una vuelta, si te parece, por los diferentes calendarios, las diferentes competiciones, y lo vamos a hacer disfrutando un poco de la cámara interior del Rally Spring de Villa de Favero, que nos ha facilitado tu amigo Pedro Rivas. Bueno, pues hablábamos del Rally de Portugal, que ya nos contarás qué tal se dio, que podemos seguir a través del canal internacional de la televisión portuguesa, y también a través de internet, también a través de la tele, podremos seguir el Gran Premio de Fórmula 1 de Monte Carlo, desde Monaco. Las motos descasan este fin de semana y tampoco hay pruebas automovilísticas nacionales ni regionales calendadas, o sea que como primera opción, ya sabéis, a votar por la mañana y luego a disfrutar de la Fórmula 1 desde el karting Cabañas Raras. Bueno Ángel, muchas gracias por acompañarnos hoy, te deseamos los mayores logros en esta, tu pasión, que es el mundo de los Rallys y mucha suerte en Portugal este fin de semana, y esperamos tenerte muy pronto con nosotros para relatarnos nuevos triunfos. Bueno, pues nada, muchas gracias, quiero agradecer a todos los patrocinadores, a la familia, a todos los amigos, a la gente de la asistencia, a Rigo, a Marquines, a Diego, a Piñeiro, a Pedro, que me hace todo el tema de la prensa, y en especial también a la Casa del Peregrino, que nos ha apoyado bastante fuerte este año, y nada más, gracias a vosotros y a Alejandro Portela por toda la ayuda que nos ha hecho durante tanto este año. Muy bien Ángel, pues con estas imágenes vuestras nos despedimos hasta el próximo viernes con una nueva cita con el mundo del motor y kilómetro 387, aquí en la 8 Vierzo.